Hoy te voy a enseñar a hacer unos malfatis con una salsita para chuparse los dedos. Estrenamos olla y con sal de receta, hervimos 2 o 3 minutos un paquete de espinaca, lo estrujamos bien y lo cortamos chiquitito. Ahora ricota, un kilo, al que le sacamos todo el líquido que podamos. Y esto, queso rallado, probemos un poquito, sí. Condimentamos con sal el pimentero fachero, trácate un poco de unos moscadas, mezclamos y agregamos dos huevos. Ya casi estamos, se viene rápido, falta la harina, 150 gramos, mezclamos bien y estamos listos para amasar. Agarramos un poquito, hacemos una pelotita y vamos por la salsa. Vamos a dorar en manteca, un poquito de jamón cortado en cubitos, cebolla verdeo, la parte blanca, la parte verde y crema de leche. El pimentero fachero, trácate. Agua hirviendo con sal, 2 minutos los malfatis, los sacamos y los terminamos de cocinar directamente en la salsa. ¡Ay, miren esto! Díganlo conmigo, fuerte el coro, que canta. ¡Suculento! ¡Qué lindo el coro, a esto debo probarlo! ¡Uy, qué pinta que tiene! A ver, a ver. ¡Sí!